Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar, caminando por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero hoy otros labios ya te dan felicidad Mas en fin siempre serás la eternidad, por las calles de aquel viejo boulevard Chiquiliano, chiquiliano, el destino es así Y me dejas, y me dejas, y me dejas, y sin tu amor Ya no soy al que peleabas, Portugal Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo Puleba Ya no soy el que tú amas, pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo Puleba Chiquilí amor, chiquilí amor El destino es así Más en mí siempre serás la eternidad 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 Más en mí siempre serás la eternidad